Querido hermano de Vidas de Santos, gracias por estar aquí. Hoy quiero compartir contigo una oración muy especial para lograr prosperar en los negocios y la vida económica. Quiero compartir una oración que a mí me ha ayudado mucho en los momentos difíciles para poder salir adelante. Espero que pueda hacer lo mismo por ti y te ayude a crecer económica y espiritualmente. Amén. Reconozco la fuente eterna de todas las riquezas que nunca fallan. Estoy divinamente guiado en todos los sentidos y me adapto a cada nueva idea. La inteligencia infinita me revela constantemente los mejores modos de servir a mi prójimo. Me guía y me dirige para que cree productos que benefician y ayudan a la humanidad. Atraigo hombres y mujeres que son espirituales, leales, fiables y talentosos y que contribuyen a la paz, prosperidad y progreso de mi negocio. Soy un imán irresistible y al vender estos servicios de calidad óptima atraigo fabulosas riquezas. Estoy constantemente sintonizado con el infinito y con la sustancia de la riqueza. La inteligencia infinita rige todos mis planes y fines. Además, baso todo mi éxito en el sincero convencimiento de que Dios me dirige, guía y gobierna en todas mis empresas. Siempre estoy en paz, tanto interna como externamente. Me considero un tremendo éxito. Formo unidad con Dios y Dios siempre tiene éxito. Debo tener éxito. Ahora mismo estoy teniendo éxito. Enseguido capto la esencia de todos los nuevos aspectos de mi negocio. Irradio amor y buena voluntad hacia todos los que están a mi alrededor. Ocupo mi mente y mi corazón con el amor, el poder y la energía de Dios. Cualquiera que esté unido a mí, constituye un enlace espiritual que coadyuva a mi desarrollo, bienestar y prosperidad. Le doy a Dios todo el honor y la gloria. Amén. Querido hermano, espero que esta hermosa oración te ayude a reconocer en Dios la verdadera y única fuente eterna de todas las riquezas ilimitadas que nunca falla. Y te ayude a cambiar tu vida para siempre. Te veo en un próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto.